Quiero Triguitri Quiero Triguitri Quiero Triguitri Quiero Triguitri No te vas a arrepender, quiero oír agarrar un grito Bate la palma de la mano, esto aquí aquí es bonito Faz mirar tu corazón Quiero tiguitín, la encima, quiero tiguitín, cae baixo Quiero tiguitín, la encima, de baixo, para cima, de cima, para baixo Quiero tiguitín, la encima, quiero tiguitín, cae baixo Quiero tiguitín, la encima, de baixo, para cima, de cima, para baixo Cuando toca esta zona, juro pobre acontecer No te vas a arrepender, quiero oír agarrar un grito Bate la palma de la mano, esto aquí es bonito Faz mirar tu corazón Quiero tiguitín, la encima, quiero tiguitín, cae baixo Quiero tiguitín, la encima, de baixo, para cima, de cima, de baixo Quiero tiguitín, la encima, quiero tiguitín, cae baixo Quiero tiguitín, la encima, de baixo, para cima, de cima, para baixo Quiero tiguitín, la encima, de baixo, para bueno